¡Hola familia Spenglish! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. El día de hoy les traigo el video de cómo decoro mi baño para la temporada de Navidad. Si todavía no se han suscrito a este canal, no se olviden de presionar la cajita roja donde dice subscribe. Suscríbete para que formen parte de la familia Spenglish y así la familia Spenglish siga, siga, siga creciendo. So hagan eso. Ahorita suscríbanse ahí abajito y hay que empezar este video. So aquí está el baño de mis hijas. Este es el baño que yo decoro para tiempos, ocasiones festivas y cosas así. Entonces vamos a empezar. Como ven aquí, esta es la cortina que puse este año. La tenía desde el año pasado, pero no me dio tiempo de ponerla o no decoré ese año, el año pasado para Navidad. Entonces esta nuevecita, esta la conseguí en la Walmart. No sé si todavía las tienen porque sí las compré el año pasado, pero está súper cute. Miren, tienen sus troquitas, estas troquitas que están de moda este año. Sus pingüinitos, sus snowmans, sus snowflakes y sus arbolitos. Y me gusta el color azul. So esa es la cortina del año. Está súper bonita. La compré en la Walmart, yo creo que por 5 o 6 dólares. Aquí a este lado tenemos los cuadritos que esta vez ya se los cambié y les puse estos de Navidad. Este dice, It's the most wonderful time of the year. Este tiene a este cute Santa Claus que me encantó y dice Merry Christmas. Y esta tiene la troquita esta que dice, We wish you a Merry Christmas. Porque puse la troquita porque como la cortina tiene troquita, le puse una troquita ahí. Entonces, eso es lo que tengo en esta pared. Después compré una toalla roja o marón. Como le quieran decir, yo creo que es como marón. No es roja, yo creí que era roja, pero es marón. Entonces, tengo esa toalla allí. Esta vez sí puse carpeta aquí y esta la compré en Amazon. Que pienso que me robaron por esta carpeta porque pagué como 13 dólares por ella. Y parece como que fuera de 5 dólares. Pero eso pasa cuando uno ordena de la internet. A veces no sabe lo que va a agarrar. Pero va a ser, va a funcionar, tiene su propósito y sirve para lo que es. Después aquí está el trono, el toilet. Y aquí arriba tenemos este perfume. Y este es de arbolito como de pino. Este lo compré en la 99. Quería algo como para Navidad. Un olor para Navidad. Entonces puse ese. Tengo estas bolitas aquí. Que son de Apple Cinnamon. Para que huela. Este que nunca falta aquí. Que es el Poop Be Gone. Y esto lo usan para cuando van al número 2. Y no quiera que huela. Ponen esto antes de ir. Y no huele. Esto es de la 99 Cent Store. Estas tres cositas son de la 99 Cent. Después aquí arribita tengo este cuadro. Que es de la Dollar Store. Y dice Happy Holidays. Super cute. Entonces lo colgué allí. Y ahora nos movemos a la área del sink. Mi espejo no está sucio. Es que la Tatiana se bañó. Y está como el steam del shower. Pero sí. Tenemos aquí este adornito. Que dice No Well. Y es un carrito. Me encantó. Este lo compré en la 99. Y me costó 1.99. Después tengo este spray. De Bath and Body Works. Lo puse aquí para que. Si las niñas se quieren esprayar Body Mist. O cualquier persona que venga. Y quiere esprayarse. Se pueden esprayar. Y me gustó porque es de Santa Claus. Y es del Red Velvet Cheer. No sé si todavía lo tienen. Este es del año pasado. Tengo aquí mi jabón de mano. Que esta vez no compré uno de Navidad. Andaba buscando uno como con un Santa. Así. Los había visto en Walmart. Pero cuando fui a buscarlo ya no tenían. Entonces compré este verdecito. De la Dollar Store. Y es de Fresh Lime. Después. A este lado. Tengo este sign. Que es. Have a Jolly Holly Christmas. Y. Este se puede poner en el árbol. Pero yo lo puse aquí. Después tengo estos dos adornitos. Que yo hice. Que le puse bombitas. De los arbolitos. Y le metí unas lucecitas. Ahí atrás. Quedó super cute. Me encanta. Y aquí tenemos otro sign. Que dice Santa Claus is coming to town. Este también es de la tienda del dólar. Y ya para terminar. Aquí arriba puse estos bomboncitos. Los había comprado. Pero no sabía dónde ponerlos. Y Kylie me dijo que se los pusiera allí. Entonces ahí se los puse. Y este también es de la 99. Entonces sí. Así quedó mi baño este año. Para el tiempo de Navidad. Yo creo que quedó super cute. Me encantó como quedó. Y a las niñas también les gustó mucho. A ellas les gusta que yo le decore. Sus baños. Como con la temporada que está pasando. Pero sí familia Spanglish. Ojalá que les gustó este video. Si les gustó este video. No se olviden de darle like. Suscríbanse al canal. Si todavía no lo han hecho. Y nos miramos por el próximo video. En este canal. Que Diosito me los bendiga. Me los guarde. Y me los cuide. A donde quiera que estén. Buenas noches. Buenos días. O buenas tardes. Y hasta la próxima. Adiós.